Mark Zuckerberg confirma que habrá botón de no me gusta, la DIRCOM de Yoigo se infiltra en su propia empresa y Comscore desvela cómo será el futuro digital en España. Hola Risonautas, soy Natalia Marín y estas son las noticias del día. Activa tu hipocampo. Hablamos con la directora de comunicación de Yoigo tras su paso por el programa El Jefe Infiltrado de la Sexta. Masha Lloyd, directora de comunicación de Yoigo, se ha convertido en la jefa infiltrada en un programa que ha mostrado de primera mano cómo funciona realmente la empresa. Tras su paso por la Sexta, Masha nos confiesa que trabajarán para mejorar el canal de atención a tiendas. Además, valora esta experiencia como algo muy gratificante para su relación con los empleados. No os perdáis la entrevista completa que le hemos hecho a Masha desde la redacción. La tenéis en la web. Burger King celebra sus 40 años en España lanzando un vino. Se llama Whopper Wine y es la última apuesta de Burger King para conectar con los consumidores. A través de una web, la agencia La Despensa elegirá las 40 mejores historias que serán premiadas con una de las botellas de vino de edición limitada. ¿Alguien ha acompañado alguna vez un Whopper con vino? Habrá que probarlo. Mark Zuckerberg ha confirmado que Facebook ya trabaja en el desarrollo de un botón de No me gusta. La red social responde a una de las peticiones más solicitadas por los usuarios. Según ha confirmado el propio Mark Zuckerberg, habrá botón de No me gusta para apoyar la publicación de contenidos tristes o negativos. Eso sí, desde Facebook esperan que el pulgar hacia abajo no haga que cambie la filosofía de esta red. Gracias, de verdad, gracias. Aunque para los community managers de las marcas esto va a traer algún que otro quebradero de cabeza. Comscore lanza su informe Futuro Digital 2015 con datos sobre el uso de Internet a nivel global. En España el 46% de los internautas pertenece a la clase social media, mientras que solo un 2% es de clase baja. Además, es una audiencia en la que el contenido de vídeo tiene muy buena acogida. Los internautas españoles consumen desde el ordenador 383 horas de contenidos de este tipo al mes. De ellas, 7 horas son anuncios. Una de las principales conclusiones del informe es que el gran consumo de vídeo desde el ordenador en todas las regiones y categorías supone una muy buena oportunidad para los anunciantes. Y Aves Spain ha presentado el tráiler de Anunciantes Digitales, un documental que lanza junto a la agencia OMD. Cuestiones como el real-time bidding o el vídeo en entornos digitales son los protagonistas del documental. Entre los anunciantes que participan se encuentran Nivea, Renault, Samsung o McDonald's. El estreno oficial será el próximo 22 de septiembre. Nos parece una genial iniciativa para que IAB capte empresas asociadas. Nos vemos en el estreno. Bueno, pues hasta aquí las noticias del día. Nosotros seguimos hablando de marketing. Podéis seguirnos en nuestras redes sociales, suscribiros a la newsletter, compartir este vídeo. Mañana más. Nos vemos. Hasta mañana.